Soccer Manager 2025 está a la vuelta de la esquina y vamos a dar nuestra lista de cosas que nos gustaría para Soccer Manager 2025 para que los desarrolladores digan vamos a meterlo que aún falta mucho para que salga el juego completo pero la beta está ya aquí mismo así que vamos con la primera cosa que debería de agregar Soccer Manager y es el simular en el calendario realmente es que es algo que estamos pidiendo ya desde hace dos añitos o así como top 1 bueno el top 1 eran las elecciones pero ahora es el simular en el calendario lo que molaría es que pues tú pongas una fecha y como en el Football Manager puedas irte de vacaciones pues a lo mejor un mes, un año, cosas así yo con que añadan simular en el calendario pues de mes a mes yo estoy completamente feliz pero si puedes simular un año entero pues aún más feliz porque como creador de contenido pues puedo hacer aquí Soccer Manager en 2100 literalmente a dos días de que salga el juego y muchas jóvenes promesas y demás a mí me ayudaría mucho la verdad yo es lo primero que agregaría lo segundo que agregaríamos es lo de bueno pues clasificatorias de selecciones no porque ahora mismo hay casi 100 selecciones en el juego y lo que no puede ser es que solo jueguen algunas pocas unas 30 y algo el mundial y normalmente no se clasifica nadie porque no hay clasificatorias entonces por ejemplo si tú tienes un Vietnam nunca vas a jugar el mundial ¿sabes? y tal y como está lo de seleccionar tú la selección que solo puedes elegir entre tres ofertas y la mayoría no juegan el mundial pues necesitaríamos clasificatorias de selecciones la verdad esto es algo que también me ha pedido la empresa y es que nosotros hagamos una lista entonces en los comentarios me tenéis que dejar vuestra lista de cosas que queréis para el siguiente Soccer Manager porque si no le dan tiempo para agregar la Soccer Manager 2025 a mí ya me han pasado una lista de cosas que creen que la comunidad quiere que bueno pues ahí ya tienen cosas apuntadas ¿eh? pero bueno igualmente si no es en Soccer Manager 25 serán en el 26 y si no en el 27 vais a tener las cosas que más pedís así que al igual se viene de repente un simular en el calendario en una actualización de Soccer Manager 25 o cuando salga o en la beta ya veremos si es que falta nada para ver la beta lo tercero que vamos a ver es intercambio de jugadores ¿no? un nuevo sistema de traspasos lo que molaría intercambiar jugadores lo que molaría que un jugador tenga la cláusula de rescisión que yo tenga aquí a Pablo Barrios con una cláusula de 40 millones yo soy el Manchester City y te la pago ¿sabes? porque solo pues son 40 millones y no tengo que negociar con el Atlético de Madrid que después los precios son desorbitados literalmente luego también molaría que arreglen las cesiones porque ahora mismo pues las cesiones no valen para nada y luego hay gente en la vida real cedida como Joao Félix o Joao Cancelo al FC Barcelona que esto en el Soccer Manager jugadores de ese nivel no se puede hacer ¿por qué? porque están en el primer equipo de su club y pues no quieren venderlo ni cederlo ni nada entonces un poquito más de realismo en las cesiones vendría bien luego el punto número 4 serían más ligas obviamente esto ya es lo típico de cada año cada uno pide la liga de su país cada uno pide las divisiones inferiores de su país por lo tanto pues en principio sí que molaría mucho que agreguen todo eso pero pues al final van a agregar cosas de ligas y tal de lo que esté de moda o de la mayor base de jugadores dentro del juego que haya vaya luego por último yo lo que agregaría es un nuevo sistema de entrenamiento y de juveniles esto lo pongo junto en el vídeo ¿vale? para ponerla del top 5 cosas y yo creo que en cuanto a juveniles tener un ojeador que cuanto más pagues mejor sea el ojeador y mejores promesas te vengan a la cantera estaría bien luego también una liga entre promesas pues estaría bien ¿no? que pues por ejemplo haya la cantera del Barça contra la del Madrid mínimo amistosos para ver los jugadores de la cantera y luego en tema de entrenamiento pues poner la posición a entrenar que tú quieras de tu jugador si tu jugador es lateral derecho y quieres ponerlo de defensa pues poder entrenar la posición de defensa por ejemplo ¿no? eso es algo que estaría bastante bien y también personalmente yo lo que pondría en los entrenamientos es como en Soccer Maier 2020 que teníamos cada semana los entrenamientos y los teníamos que poner pues lo haría pero del mes para que no pase el problema que había en Soccer Maier 2020 del cansancio ¿qué os parece todo esto? ayudadme a construir una lista para que los desarrolladores de Soccer Maier nos escuchen y hagan el juego que todos queremos ponme en los comentarios tus mejoras suscríbete, deja un like y nos vemos en un próximo vídeo no olvides probar Stryker Maier 3 donde puedes hacer comida y objetos para tus aficionados entrenar a tus empleados y muchas cosas más que no tiene ningún juego manager al registrarte no olvides poner el código de promotor SERGAMER para tener ventajas dentro del juego y llevar tu equipo creado a la cima continuemos con el vídeo